Música Con la participación de más de 30 niños, líderes comunales, padres de familia, autoridades municipales y representantes de la Agencia Colombiana para la Reintegración, se dio fin al programa denominado Mambruno va a la guerra, iniciativa que durante más de un mes le envió un mensaje claro a los más pequeños de esta comuna. Bueno, el balance son 30 niños instruidos en tres semilleros, música, canto y percusión, digamos sus padres de familia como entornos protectores fortalecidos para que los niños estén blindados contra cualquier situación de reclutamiento o utilización hacia la guerra. Ese trabajo es formar chicos a los niños del barrio en música y dando un mensaje, diciéndole a los niños que a través del arte, que a través de la música se puede tomar otras opciones y que pueden también no tomar la opción de la ilegalidad como una manera, sino que estudien, que salgan adelante. La cancha principal del barrio Minas del Paraíso sirvió de escenario para ratificarle a los niños, niñas y jóvenes el porqué a través de la música, el arte y el canto le dicen no al reclutamiento y a la violencia. Que uno debe respetar a las personas y uno puede aprender como si fue la batería, la guitarra y los demás cosas y debemos aprender para salir a concursar en varias partes. A mí me gustó este programa porque nos enseñó a ser muy buena persona para no dejarnos engañar. En el marco del proyecto, el grupo cultural C7 realizó el lanzamiento oficial de la canción Yoelí con oír a la guerra, agrupación que acompañó el proceso en esta zona nororiental de la ciudad. Sentimos que fue un aporte muy bonito para los niños, para los niños sobre todo del barrio Minas del Paraíso. Durante el ejercicio nos dábamos cuenta que muchos de ellos se escapaban de su realidad, una realidad que no muchas veces era muy positiva, a un espacio en donde la C7 en compañía de Mambruno va a la guerra les aportaban un poquito de enseñanza por medio de los instrumentos. Lida Sofía Padilla, coordinadora de la ACR en la región del Magdalena Medio, advirtió que en la Comuna 6 y la Fundación Tequedores de Sueños se emprende el programa Mambruno va a la guerra y no se descarta que llegue a los colegios de la ciudad.